Hoy 25 de noviembre del 2020 es un día para olvidar, un día nefasto, un día negro para la ciudad de Cúcuta, para los cucuteños, para los que somos amantes, los que queremos, los que tenemos sentimiento y pasión por esta insignia, estos colores del Cúcuta deportivo. Estoy indignado con la gente de la Di Mayor, los que manejan el fútbol profesional colombiano, gente que ni siquiera sabe cuánto pesa, cuántas libras pesa un balón, una pelota de fútbol, que nunca patearon un balón, que no jugaron nunca nada. Y nosotros, y como yo que jugué al fútbol, y los que se lesionaron, los que están lesionados con fracturas, incapacitados, y todos los que sufrimos durante tantos años por el fútbol, nos duele, nos duele en el alma, pero nos vamos a pronunciar, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que salgan esos sinvergüenzas que no hacen sino viajar a costillas del fútbol, robarse la plata de la Di Mayor, robarse la plata del fútbol y cubrirse entre ellos, se tapan todos con la misma cobija. ¿Cómo es posible que un sinvergüenza, que no lo conoce nadie, un aparecido de esos, que no lo quiero ni nombrar más, porque no merece que lo nombre, ven y nos acabe 96 años de fútbol. Me dan ganas de llorarlo, joda. Me dan ganas de tenerlo aquí al frente y no sé qué hacer, pero no puede ser que un infame de eso, un sinvergüenza, un descarado, un ladrón, un pícano de esto, venga y nos acabe con el fútbol de la diversión de la gente de Cúcuta. La mejor, la mejor afición que llenan los estadios como vaya el equipo, porque he visto partidos del Cúcuta Deportivo disputando ya para ese descenso y 30 mil personas en el estadio y que venga un sinvergüenza a meterle la mano y a robarse la plata y a no pagarle a los jugadores ni pagar nada y a irresponsables ni siquiera pagar el hotel. Esto es doloroso, pero invito a todos los periodistas que se crean con capacidad y que tengan bien puestos los pantalones para que me acompañen y los jugadores profesionales del Cúcuta y a mantener toda la gente de Cúcuta y los hinchas para hacer una manifestación contra esta y mayor. Eso se tiene que acabar porque yo sí conozco directivos sinvergüenzas que se roban la plata, que no hacen sino viajar y reunirse para tomar trago, comer bien y viajar a costillas con la selección y con los equipos profesionales y no hacen nada por el fútbol. Por eso estamos como estamos. No quiero hablar más, sino que me entiendan que estoy dolido, dolido. Este hombre que está aquí, que defendió el Cúcuta Deportivo, el Deportivo Cali, Pereira, América y con mucho orgullo lo digo y ahora tenga que hablar de esta manera cuando nos han cerrado durante los 26 años que estuvimos participando, que fuimos fundados en el equipo de nuestra región. Los hinchas, los hinchas, verdaderos hinchas, espero que se pronuncien y nos pronunciemos todos y salgamos a la calle y estos sinvergüenzas se vayan definitivamente de acá.